Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir El caso mágico que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, eh Viví cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte Pero esta vez no me suelté, que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, eh Te veo en el sitio que ella conoce, eh Me lloró pa' ti, a ti solo pa' mí Y de tu boquita me enamoré Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, eh Ya no es tan solo su físico, eh Ya no es tan solo su físico, eh Si sientes lo mismo que yo Toma mi mano lejos, vámonos Si no quieres algo más conmigo Yo no te obligo, pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, eh Ya no es tan solo su físico, eh Todo comenzó a mi corazón es tik Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir El caso mágico, que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón me criticó Ya no es tan solo su físico, es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón me criticó Ya no es tan solo su físico, yeah Viví cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte Pero esta vez no me suelté Que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, yeah Te veo en el sitio que ella conoce, yeah Pa' mostrártelo en todas las poses Lo que a mi corazón más tú le haces, yeah Me hicieron para ti Me hicieron para ti A ti solo para mí No lo pude evitar Me enamoré de ti Me hicieron para ti A ti solo para mí Y de tu boquita Y de tu boquita me enamoré Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Si sientes lo mismo que yo Tomo mi mano lejos Vámonos Si no quieres algo más conmigo Yo no te obligo Pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama Yo me desespero Solo despertar a tu lado Es lo único que yo deseo Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras Para poderlas escribir Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Yiga Es algo mágico Y va a hacer Cuando tú no estás en mi cama Mamá, yo me desespero Solo despertar a tu lado Es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras Pa' poderlas escribir El caso mágico Que tiene tu mirada Que me notizó, eh Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada Que me notizó, eh Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Y cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre Cuando el reloj marque las doce Te veo en el sitio que ya conoces Pa' mostrártelo en todas las poses Lo que a mi corazón más tú le haces En el sitio ability para importante Ya no es tan solo su Farcó Y ya no de qué Esto es como la espalda Pero en la espalda Pues ahí gitu Ya vayamos ¡Cosie se está mu mungkin! Lo que a ti Trenan Ya la syrup No lo pude evitar, me enamoré de ti Me hicieron para ti, a ti solo para mí Y de tu boquita me enamoré Salvo mágico, que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Si sientes lo mismo que yo Toma mi mano lejos, vámonos Si tú no quieres algo más conmigo Yo no te obligo, pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Salvo mágico, que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Oh 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 Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico ¡Suscríbete al canal! Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir El canto mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez tenerte, pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, yeah Debe en el sitio que ya conoce, yeah Pa' mostrártelo en todas las poses Lo que a mi corazón más tú le haces, yeah Me hicieron para ti, a ti solo para ti No lo pude evitar, me enamoré de ti Me hicieron para ti, a ti solo para ti No lo pude evitar, me enamoré de ti